Carlos, Carlos, ¿no te diste cuenta de algo, Carlos? Carlos, de que Blackpun y Iván jugaron juntos, empezaron a matar, ¿oíste? De que Blackpun y Iván jugaron juntos, ¿oíste? Mataron 16 entre ellos dos. Pero como era conmigo, no mató a Iván. Es una dema que me tiene loco envidia. Ahora somos Blackpun y yo, ¿ahora? ¿Ahora? Para lo que salga. ¡Vamos! ¡Hunt the enemies before they hunt you! Yo me retiré un poquito por la pampa y me quitaban, ¿no? Me comparaba mucho con Washington. ¡Ay! ¡Sí! Washington es la pampa, ¿eh? ¡Era loco! Pero Iván se lo lleva ya, Iván es duro, Iván es más duro ahora. Iván porque está con los muchachos, no lo dejan jugar. ¡Ay, ahí Iván! ¡Hola! 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 Yo estoy contigo, Iván, no olvídete. Ellos no te van a hacer daño mientras... Ellos no te van a hacer daño mientras yo estoy contigo. Aunque no te van a hacer daño mientras se les trae de la pampa. ¡No, no te esperes! ¡Quedate aquí, Iván! Yo te cuido. ¡Sai! ¡Sí! ¿Quién tiene dinero? Dame dinero más que la foto colora hoy. Ven ahí, rápido antes que lo maten. Si lo... Ven, dame dinero hoy. ¡Ay, Iván! Pero ya Carlos le tiró este bárbaro. Mira, que bárbaro. Vale, vale, ¡vamos! ¡Ya, ya, rota, 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 rota! ¡Vamos rota! Agarran, agarran, agarran. Va a parar, escuchalo Esta tumbado, esta tumbado Dale, dale, rápido Empujen, por lo menos mueran Voy, 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 voy No, no, aquí abajo Si, yo voy a... Se muerde, se di ahi Claro, es la macara que esta ahi Fue la macara que lo zono ahi Es la que no era Yo siempre con una excusa Primero que estaba comiendo ahora es la que no era Que lo vamos a hacer con este muchacho Lo compro No, tranquilo, yo uso esta arma Que se va a hacer, quería mi sniper La maqué No te dejan coger Ni el sniper te dejan coger blaboy Compré UVB y no caje balas No, yo venia rapido para bajar Diablo ni el sniper lo dejan coger blaboy No te dejan coger blaboy Una caja, una caja que quieres Una caja de balas Y UVB, compre UVB tambien Para darles al palomo Tira todo de una vez No te dejan coger blaboy No te dejan coger blaboy Gracias Vamos a darles No compran un UVB Ahí Tienen gol ellos, tienen gol Tira, tira, tira todo, tira todo Tengo gol, tengo gol Tengo gol, tengo gol Tengo gol Vamos a darles Vamos a darles Vamos a darles Vamos a darles Voy a coger el helicóptero Mira, mira Lo quiero usar de carnada, oíste Yo cae con coger el helicóptero, claro Allá arriba, donde están arriba Vamos a darles Ya, nadie marcó Que ratas son ustedes Que ratas son ustedes Está lado, guay, está lado, está lado Medifinal Cuidado Ahí abajo, ahí abajo Ahí abajo Me tiro por ahí abajo, para el tren. ¿Dónde es que está él? Está ahí, esperando, está ahí esperando que bale. Vamos, vamos, en uno, dos, tírate. Loco, cuenta conmigo, loco, tú me quilla a mí, loco, tú me quilla. Tú lo dijiste, que estaba ahí. ¿Qué vamos a hacer con Iván? Está cayendo uno, está cayendo uno. Ahí, la montaña, ¿dónde venimos? Ahí. Venimos, está bien. Espera, Lora. ¿Una montaña? Ah, sí, lo cogí. ¿Otro bus? ¿Vos está rumbo? Vamos a subir, vamos a subir. Sí, 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 sí. Bueno, luego para allá. Target. Vamos. ¿Dónde vas? Madre, yo te caigo atrás. Ahí arriba, ahí arriba, en verde. Yo ni sé para dónde vamos, ya veo que tengo un viaje cubierto. Tomate, Iván. Iván, toma. Toma, Iván, coge eso, coge eso, Iván. No, 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 no. ¿Quién coge el dinero que yo dejé ahí? ¿Lo cogieron, el dinero que yo dejé? Sí, yo lo cogí, yo lo cogí. Ok, sí, ¿por qué coño? Tengo mucho dinero. ¿Vamos a comprar un bounty que lo que hay? Yo voy con Black Point, porque Black Point siempre se ve a la vuelta. Bueno, que te la carnada. Mira el carro, le quedé la chuta. Un carrito así, pero está lejos. Va a comprar UAV. ¿Dónde venimos? ¿De aquí, mira? ¿Dónde estaban, eh? ¿De aquí, uno, mira? ¡Target! Y dos para acá, mira. Dos aquí. En este bar. Están cayendo en los de ellos. Yo no he muerto, yo soy demasiado duro. Yo no he muerto, yo soy demasiado duro. Carlos, ¿qué vas a mentrar? No tienes que flow de trimmer. Lo vas a poner a mentrar, ven, que tú a esta gente no son rabia. No, uno, espérate. No saben que uno está aquí. Es diferente si uno solo. Ah, pues mira a Carlos, mira a Carlos, eh. Carlos está flow de trimmer ya, no anden en esa. ¿Dónde está el cura de este? No puede estar mentando mucho, Carlos. No, pero jabón ahí, no. Él anda con la máscara, eh, tranquilo. Ellos cogieron el túnel ya. Mira, ¿te compraste otro yo vi? Ya te lo metí un Claymore. Ellos cogieron el tren para mí, loco. Ay, mi madre. Tienes que ponerse uno de frente, me lo puedo ir. A coger el globo, a coger el globo, a coger el globo, a coger el globo, el globo, el globo. ¿Dónde están ahí, van? En Belén con los patos, hombre. ¿Dónde está ahí? No, 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 aquí, aquí, le voy a caer, le voy a caer en este stand de aquí. Mira, el que cayó del bullock, está ahí. El me estaba observando. Vamos, Iván, vamos a ver a esa gente. Vamos a quitarle los kilos, Carlos. Hay uno allá adentro. Hay uno allá adentro. Que pueda revivir. Ya voy, ya voy, ya voy, déjalo, déjalo. Ah, que hay otro, que hay otro, en el tren conmigo. Ya, bloo. Ah, luego. Espérrense. doe, vamos aeter, vamos a comer. office. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí me voy a matar! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Porque ya el director de la zona ya... ...pare casi 700 pesos ya en Dominicana! ¡Y me dijo que sí que... ...ahora tengo que entrar en el silencio! ¡Por lo mejor que sí que no hay en el silencio! ¡Gulags, equitativo! ¡Stand by! ¡Puedo caer lo mío! ¡Voy a caer lo mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Suscríbete! necesito balon, necesito balon en verdad que lo ves a como estan? eeeh, closer no aparecio nadie atrapa la UAV mira otro verso aqui para que necesite miren, ya cogen eso vamos para acá cajeron, 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 cajeron no se desesperen no subió se demonta se demonta se demonta cajeron que no se desesperen aaaah Casi, yo no aprendí en feo. Si, loco. Entonces soy yo el único. Y todo tigre ahí. Si, loco. ¿Qué te traigo aquí? A mí me matan. No. 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 Eh, repit bien, repit bien, repit bien. ¡Me aren drum,Alloud, Captain and Super Ctrl! ¡Me estuve detido en tu zona! ¡Me listening, aquí atrás, me estoy detenido! ¡Loro, un logro, un logro! ¡Eres aquí! ¡Eres aquí! De nada. Re association,Bye aqui. A f conventos. ¡Ay, no tengo. No tengo que hacer, ¡ek! ¡No! ¡Mira! ¡Suscríbete! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete! ¡No tienen airfights! ¡No tienen airfights! ¡No tienen airfights! ¡Buenas gracias! ¡Queeta, Atras, Atras! ¡Por su carma! ¡Armen, Atras, Atras, Atras! ¡Atras, Atras Trail ! ¡Por donde estaba el carro ! ¡Me despeque el carro horita! hay uno ahí no me oyen coño deja hace rato le estoy diciendo que hay uno atrás me lo ha ido el pana lo deja loco ahí suqui lo que hice una vejada revive revive ahí si puede una vez no tengo placas si no fuera en la sopa yo entro carlos no lo mío ya está tapado está tapado lo mío ya pero cae aquí coge el lorado coge el lorado coge el lorado por aquí por aquí se viven se viven ahí se viven ahí coge una chiquita coge una chiquita necesito una chiquita liquida esa chiquita ya tengo una barba ahí no sé de quién toma 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 yo estoy ganando en gente blackbow go coge la chiquita coge la chiquita yo la tengo yo te la doy la chiquita liquida o jajajajaja jajaja jaja 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 jajaja Hay un puente ahí enfrente Ya tenemos ese por abajo un chingo A ver si tumbamos uno Placa, placa, placa Solta que cubra Si le agirte aquí el frente también Sigue, sigue, sigue Aquí adelante de mi Espérate, están todos tumbados aquí Bueno, hay otro más arriba, me puede recoger aquí, pero tirale primero Está cayendo allá en adelante ahí con él, está cayendo, son dos, son dos Esperate, esperate, me estoy viendo placa Está ahí todavía el máscara Hay otro, hay otro, espérate, espérate Con la placa, con la placa aquí atrás, viene el equipo Toma uno Toma uno, toma uno, toma uno Y el crán, el crán, el crán, aquí, 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 ahí, ahí, ahí Queda un solo, un solo, un solo Yo siempre me he dicho, loco, que la máquina es buena Yo soy demasiado bueno, loco, en esta vaina, loco Demasiado bueno, loco, en esta vaina Loco, 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 loco